Entre invitados especiales y representantes de la sociedad civil, política y empresarial, la alcaldesa de Mérida, María Fritz Sierra, rindió el tercer y último informe del Ayuntamiento de Mérida, que concluirá este 31 de agosto. En su discurso destacó diversas obras que se realizaron a lo largo de la gestión que inició el ahora gobernador electo, Mauricio Vila Dosal, entre ellas, principalmente, la de entregar la comuna sin deudas a la siguiente administración. Para mí, para mis compañeros de trabajo, llegó el momento de entregar la estafeta. Lo hacemos con la satisfacción del deber cumplido y con la esperanza de mejores tiempos para nuestro municipio. Estoy segura de que la próxima administración municipal, que encabezará el licenciado Renan Barrera Concha como presidente municipal, a quien de corazón deseo el mayor de los éxitos, hará más y mejores cosas. Con 180 sesiones y 964 temas analizados y aprobados en su mayoría por unanimidad, y con más de 3.000 trabajadores que ahora devengan un incremento salarial entre el 5 y el 7%, ahora estos cuentan con servicios como el Infonavit. La actual administración llegó a su fin. Con imágenes de Francisco Baeza e información de Iván Duarte, Notivision.